¡Hola cocineritos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Marianela Cooking. Bueno, para el día de hoy les traigo una súper receta en colaboración con mis amigos de Cocinemos Por Favor. Ellos también hacen comida saludable y la verdad que hacen unas recetas espectaculares. Los invito a que vayan a su canal, a que se suscriban a su canal, a que le den mucho amor, que vean sus videos, que tienen unos videos y unas recetas espectaculares. Lo que voy a hacer hoy con Cocinemos Por Favor, voy a hacer una receta de su canal. Ellos hicieron estos fabulosos bagels de harina integral y avena, que tienen una pinta espectacular. Pero bueno, yo intentando hacer, recreando su versión de bagels, los quise hacer, pero más o menos a mi manera, dándole mi toque como siempre. Así que yo los hice solamente de harina integral. Así que me encantaría que vayan a ver el video de Mariano de Cocinemos Por Favor y vean este video también. Y me cuenten en comentarios cuál de los dos bagels les gustó más. Si el mío, me dejan en comentarios acá abajo y me ponen el tuyo es más rico, cuál es el que les gustó más. O el de él, así que los invito a que pasen por su canal después de ver este video, que pasen por su canal a ver su video de bagels. Y me cuenten cuál de los dos videos les gustó más. También déjenle en comentarios a él si les gustó más el mío, obviamente. Así que bueno, espero que les guste un montón esta receta. Y sin más rodeos, comencemos con el video. Bueno cocineritos, vamos a hacer estos bagels saludables. Y lo primero que vamos a hacer para hacer los bagels, vamos a hacer la esponja. ¿Cómo se hace esta esponja para que los bagels, no sé cómo se llaman, bagels, pancitos, no sé? Bueno, ¿nos salgan súper esponjosos? Bueno, eso está en el chaquete de la esponja, hacer una buena esponja. Vamos a agarrar una cucharada de la misma harina que vamos a estar utilizando, que en este caso va a ser la harina integral. La vamos a poner en un cuenco o en un bowl pequeño, no hay ningún problema. Luego a eso le vamos a agregar 5 gramos de nuestra levadura seca. A la misma la vamos a alimentar con azúcar mascabo. Y darle un chorrito de agua tibia para que esto se vaya uniendo y se nos forme nuestra esponjita. Ahora, vamos a mezclar bien esto y lo vamos a reservar a un costado tapado para que nuestra levadura empiece a comer. Ahí, para que ella empiece a comer y se pueda alimentar y pueda crecer. Lo que estamos buscando es eso, que ella crezca. Así que la vamos a mezclar un poquito ahí y la vamos a dejar. Mientras tanto vamos a ir preparando nuestro pancito. Bueno, ahí la dejamos a nuestra amiga. ¿Crees esa no es fuerte? Crece, crece. La vamos a tapar para que ella crezca. Y ahí la vamos a dejar a un costadito. En un costadito ahí que se alimente chiquitina. Para eso vamos a colocar 300 gramos de harina. Yo en este caso tengo harina integral. Los quiero hacer de harina integral, así que lo voy a hacer con esta harina. Y como ya saben, la harina integral es bastante, para hacerla sola, es bastante dura. Yo en este caso igual estoy usando la que es extra fina, que me la recomendó mucho mi mamá. Le mandamos un beso grande acá, mi mamá. Me la recomendó un montón porque dice que no es tan dura como la otra. Esta es extra fina, entonces como que no, como que es un poco más, queda más esponjosa. Pero igualmente, todas las harinas integrales, siempre, todos los panes que hacen con harina integral, la mayoría, le ponen un poco menos porción, pero le ponen un poco de harina común, para que la misma leve quede esponjosa y rica, si no va a quedar como un burro apelmasado de esas cosas. Como yo en este caso no quería ponerle harina de trigo, quería hacerlo bien saludable, se me ocurrió que tengo yo estas locas manías de transformar todo en saludable, colocarle maicena. Entonces, le puse 300 gramos de harina integral, y acá le estoy poniendo 120 gramos de maicena. Esto lo vamos a mezclar bien, las dos harinas, va la maicena con la harina integral, para que queden bien unificadas. Bueno, ahora sí, vamos a separar ahí, y vamos a hacer como un huequito, para empezar a colocar nuestros ingredientes líquidos acá adentro. ¿Qué le vamos a colocar a esto? Le voy a colocar un huevo. Lo pueden hacer también con la clara, solamente no hay problema, pero a mí me gustó más hacerlo con el huevo entero. También le voy a colocar una cucharada de aceite de oliva. Y por último, le voy a agregar media cucharadita de sal, pero solamente a los costados de la masa, para cuando yo le coloque la levadura, no le pase nada. Vamos a mezclar bien los ingredientes, para ir formando nuestra masa. Mientras yo mezclo, si se quieren suscribir las personas que no están suscriptas al canal, lo pueden hacer clickeando el botoncito rojo que dice suscribirse, y también no se olviden de activar la campanita de notificaciones, para no perderse ninguna de las recetas buenísimas que saco todos los miércoles y domingos a las 5 de la tarde. Bueno, una vez que tenemos esto así, lo que vamos a hacer es incorporarle nuestra esponja, esté como esté. Yo la veo un poco más mayor igual, ¿eh? La vamos a incorporar en el centro. Y le vamos a agregar 300 centímetros cúbicos de agua tibia. Vamos a ir agregando el agua y vamos a ir mezclando para que la masa se nos vaya formando. Una vez que vean que ya no hay forma de, con la espátula, amasar, ya lo que pueden hacer es amasar con la mano, para darle mejor textura a la masa. Y vamos a ir mezclando y amasando mejor, porque ven que acá abajo quedó más resto de masa sin incorporar en la misma mezcla. Quedó como arriba más pegoteada y abajo nada. Entonces, bueno, una C, señora. Lo que voy a hacer es pasarlo a la mesa para hacer más fácil el amasado. Pueden poner harina integral o pueden poner maicena, lo que ustedes quieran, ¿eh? O sea, yo le puse maicena porque me parece que quedó mejor. Y ahí, ven, dándole más forma a nuestra masa. ¿Qué me van contando de esta masa? No parece que tuviera harina común, está quedando súper chula. Creo que jamás conseguí que una masa me quede tan chula. Todo está en, obviamente, el amasado, el activado de la levadura. Así que tengan mucha atención con eso, con la levadura. Y una vez que tengamos esto así, lo que vamos a hacer es dejar que la chiquita leve. Me quedó una masa súper, súper aireada, esponjosa. ¿Ven qué? Está súper aireada. Yo le meto el dedo y vuelve. ¿Ven cómo vuelve la masa? ¿La ven? Está súper aireada, está espectacular. Bueno, eso significa que la levadura está funcionando perfectamente. ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestra hermosa masita? Dejarla descansar. Vamos a colocarla acá. Me tomo un poquitito de la misma maicena para que no se pegue. Y la vamos a pasar al recipiente. La vamos a tapar y la vamos a llevar a un lugar cálido para que descanse y duplique su tamaño. Bueno, ya pasó más o menos como media hora de que puse a levar la masa. Vean cómo está más grande, está más linda. Ahora lo que voy a hacer es espolvorear un poquito de harina de maicena por la mesa. Y lo que voy a hacer es desgasificar nuestra masa. La voy a traer un poquito más para acá. Le voy a empezar a sacar todo el aire que tiene. La voy a bajar a la mesada. La masa nos quedó súper linda. Me gusta un montón. Con cuidado. Con mucho amor. Y la voy a amasar unos minutos. Para después empezar a formar nuestros bagels. Ahí. Amas un poquito más. Así que vamos a hacer. Tratar de estirarla un poquito para cortarla. En este caso la voy a cortar a la mitad. Y de esta mitad voy a hacer otra mitad. Y de acá también voy a cortar otra mitad. Yo ya tengo precalentado el horno. Bien bajito. Y lo que voy a hacer, van a hacer unos pequeños bollitos. Bueno, a mí me salieron cuatro panazos así. Pero si ustedes quieren hacer panes más chiquitos. Porque no son tan bestias como yo. Que yo quería hacer un súper sándwich. Lo que pueden hacer es dividir en más bollos el pan. No hay ningún problema. Yo lo dividí en cuatro. Lo pueden dividir en ocho. En más porciones. Porque a medida que el pan va levando. Se va haciendo más gordo y más grande y más grande y más grande. Así que lo pueden hacer más chiquitos. Esos es como ustedes prefieran. Pueden hacer bagels más chiquitos. O pueden dividirlo en ocho. Dejarlo levar más tiempo. Y eso va a ir más para arriba y va a ser más gordito. Bueno, una vez que tengamos esto así. Vamos a empezar a formar nuestro primer bagel. Hacer como una bolita. Y en el medio de la bolita vamos a hacer el agujerito como si fuera la dona. Y vamos a ir armándolo también así. Porque esto es muy parecido a las donas. ¿Vieron? Que hicimos en el canal. Bueno, este pancito es muy parecido a esas donas. Tienen como ese aspecto. Podemos. Hacer un poquito más grande el agujerito. Y lo que vamos a hacer con esto es ponerlos en una placa para horno. Puede ser con papel manteca, papel aluminio o, en su defecto si no tienen, un poquito de aceite de oliva para que no se peguen en la base. Yo en este caso le agregué a la placa un poquito de aceite de oliva porque me quedé sin papel manteca. Pero ustedes lo pueden hacer con papel manteca, con papel aluminio o, ya les digo, le echan un chorrito de aceite de oliva para que no se peguen y los ponen acá. No hay problema. Una vez que los tengan así, los van a agarrar con cuidado. Ahí. Y los van a colocar en la placa. Si los quieren hacer un poquito más grandecitos, los parte de los agujeritos los pueden hacer. No hay problema. Bueno, y así los tapamos y los dejamos elevar un ratito más. Bueno, una vez que ya tengamos, más o menos, que ya hayan elevado bastante, ven que ya están tan más lindas, lo que vamos a hacer, lo vamos a pintar con huevo por encima y ponerle unas semillitas ricas también, que me gustan un montón. Esto es opcional a parte de las semillas. Si ustedes no le quieren poner semillas, la pueden no poner. A mí me encanta. Por ahí hay gente que no le hace bien y las pueden poner. A mí me gustan un montón, así que las pongo, pero bueno, esto es opcional. En la parte del huevo se lo ponemos porque para que quede más brilloso, así que para que nos queden más doraditos nuestros panes. Y acá yo tengo semillas de chia y de lino, que las voy a mezclar. Y las voy a espolvorear por encima de nuestros bagels. Y así lo vamos a llevar a un horno bajito, a 180 grados, más o menos, por unos 20 minutos. Vamos a ir checándolos igual, que cuando ya estén cociditos lo vamos a retirar. Y bueno, nos vemos en un ratito. Y bueno, cocineritos. Esa fue la receta de los bagels. No me digan que no estaban buenísimos. La verdad que me salieron súper esponjosos, espectaculares. Creo que nunca me salió un pan tan rico, tan bueno. Así que, bueno, espero que les haya gustado un montón esta colaboración, este video. Ya saben que si les gustó mi video, le dan muchas manitos para arriba, muchos likes. Así yo me entero si les gusta o no les gusta mi video. O si les gusta o no les gusta esta receta en particular. Compartan esta receta con todo el mundo para que todos aprendan a hacer estos panes espectaculares. Y los prueben y coman rico y sano. Y también, los que no se suscribieron a este canal, suscríbanse ya, 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 ya. Que nos faltan súper poquitos para los 50.000. Nada, emoción total. Suscríbanse ya, que no falta nada para los 50.000. Nada. Tenemos media placa en nuestras manos, chicos. Así, se los digo. Media placa. Estamos agarrando la media placa. Así que, bueno, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. También los invito a que se suscriban al canal de Cocinemos, por favor, que les deje por acá su tarjetita. Para que vayan a ver el video de sus bagels. No se olviden de votar cuál de los dos bagels les gustó más. Sí, los de Cocinemos, por favor, que los hicieron con avena y harina integral. O los míos que están hechos solamente con harina integral. Así que, por favor, me van a su canal, me miran el video, comentan ahí, comentan acá, comentan en todos lados cuál de los bagels les gustó más. Y ahora sí, me despido de ustedes. Les mando un besote grande. Nos vemos el próximo miércoles con más recetas saludables. ¡Los quiero! ¡Chau!